Voy a darte la noche de cerveza Si supiera cuánto tiempo esperaba Creo que fue la emoción Aguantando a verte Voy a pedirle a la luna Que baje un poquito más Solo esta noche Tus ojos verdes aceitunan Ahora en que de una Mis labios te rocen Imaginándome toda la escena Tómate mi mala luz de la vela Cantándote estas canciones que apegan Comernos después de la cena Mi cama ya llega, trato fría No te doy toques como en directa Te llevo pensando todo el día Voy a darte la noche perfecta Mi cama ya lleva, trato fría No te doy toques como en directa Te llevo pensando todo el día Voy a darte la noche de cerveza Si supiera cuánto tiempo esperaba Creo que fue la emoción Aguantando a verte sentimiento Yo estoy quieto y acelerado Estoy envenenado Y la cura solo son tus pensos Ya yo me cansé de esperar Voy a salirte a buscar Ya no quiero ir más despacio Despacio Un barquito pa' navegar Y en el medio del mar Es que siempre me la paso La paso Imaginándome toda la escena Tómate mi mala luz de la vela Cantándote esta canción a cabela Comerlo después de la cena Mi cama ya lleva, trato fría No te doy toques como en directa Te llevo pensando todo el día Voy a darte la noche perfecta Mi cama ya lleva, trato fría No te doy toques como en directa Te llevo pensando todo el día Voy a darte la noche perfecta No te doy toques como en directa No te does Si te does No te does Ten de mi